Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente aquí en Cronoticias. Mi nombre es Saúl Ocrono y en este video corto les traigo las noticias internacionales más relevantes en lo que va de la semana. Mis redes sociales deben estar apareciéndote en la pantalla. ¡Comenzamos! En las noticias internacionales, este lunes 11 de agosto cumplió 55 años el cantante Gustavo Cerati, uno de los mejores exponentes de la música que recordaremos por su paso como solista o bien con grupos como Sode Stereo. Desafortunadamente cayó hace un tiempo en coma y sigue sin cambios significativos. Pero desde México y otros lugares recordamos con mucho cariño. También esperemos que se pueda recuperar de esta terrible situación. En Colombia el presidente Juan Manuel Santos ha dado a conocer su gabinete después de haber tomado protesta con algunos cambios. Aquí los nuevos son Educación, Gina Parodi, Transporte, Natalia Abello, Trabajo, Lucho Garzón, Justicia, Yesil Reyes, Minas, Tomás González y Ambiente, Gabriel Vallejo. Al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo llega transferida Cecilia Álvarez Correa, que antes estaba al mando de transportes. De la cartera de interior a la de agricultura pasa a Aurelio Iragurri, Valencia. En el Ministerio de Relaciones Exteriores permanecerá María Ángela Bolguín Cuella. Mauricio Cárdenas, Santa María, se mantiene en Hacienda. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, también se mantiene. Alejandro Garbiria Uribe sigue al frente de salud. Luis Felipe Genao en la cartera de vivienda. En el Ministerio de Cultura, Mariana Garcés Córdoba. Estos son algunos de los que conforman este gabinete, que acompañan al presidente Juan Manuel Santos en su lucha por un país mejor. Mucho éxito a todos ellos y sobre todo mucha fortaleza desde acá para toda la gente de Colombia. Esperemos que hagan un trabajo excelente y que a diferencia de lo que ocurre aquí, ustedes sí mejoren sus condiciones de vida. También en Colombia, en el video pasado hablamos del problema que tienen con respecto a las sequías. Incluso hablábamos de lo bien que se estaba haciendo con programas, por ejemplo el llamado Aguatón, pero parece no ser suficiente. En Riohacha, Colombia, convocaron a este lunes 11 de agosto para realizar una marcha o bien huelga para llamar la atención al gobierno. Bueno, parecía ir todo bien, incluso otros grupos se sumaron a la huelga, pero la tragedia llegó al menos 4 heridos y 8 detenidos fue el saldo que dejó esta protesta. Bueno, ahora regresando al tema del presidente, si no hago gabinete, este problema es algo que tiene que solucionar de manera inmediata. Y no solo pedir que no hagan huelgas. Nada de eso señores, pónganse a trabajar, que para eso se les paga con el esfuerzo de miles de trabajadores colombianos. Ahora vamos a África, el lugar en donde se originó el virus del ébola y muy sonado en los últimos días, ya que está matando muchísima gente por falta de atención en materia de salud. Pero, ¿en dónde salió o de dónde viene esta enfermedad? Pues bueno, hay que remontarnos al año pasado. Pues un pequeño de dos años fue diagnosticado con esta enfermedad, según el diario El País y el de New York Times. Lo que cabe resaltar es que nadie había sufrido en su comunidad de esta enfermedad. El pueblo está ubicado en la frontera que separa el país de Liberia y Sierra León. Según la investigación, el niño perdió la vida el 6 de diciembre y una semana después también su madre, seguida de una pequeña de 3 años y enseguida la abuela. Lo raro de esto es que después del funeral de esta última, dos personas más llegaron a su casa con este virus. En ese sitio, con falta de sanidad, fue un factor para que se esparciera rápidamente esta enfermedad. Además de que no habían tenido brotes en este continente de algo similar. Todos tuvieron fiebre, vómito y diarrea. Los pacientes transmitieron el microorganismo al personal de salud que los atendió. Y estos a su vez a sus familiares, quienes transmitieron también la patología a más personas. Para marzo ya se habían transmitido a muchísima más gente. Además comunidades hasta el punto de que hoy está fuera de control. Nadie se explica cómo un niño pequeño fue contagiado de esta enfermedad, que era más regular en adultos al entrar en contacto con simios que sufrieran de este virus obviamente. Tal vez la enfermedad tuvo una mutación y es por eso que sea más fácil producirse el contagio. Por su parte, la OMS, Organización Mundial de la Salud, trabaja marchas forzadas en encontrar una cura o bien una vacuna ante esta enfermedad. A partir del mes próximo podrían estar ya empezando pruebas clínicas. ¿Qué se prevé que estén listas? Pues en realidad ya para distribución general para el año 2015. Comenzarían en los Estados Unidos porque como sabemos el brote ya llegó hasta allá. Y en algún país africano para revisar resultados y verificar que el antídoto funcione. Esperemos una pronta solución a esta enfermedad en poco tiempo, ya que no solo afecta al pueblo africano, sino que amenaza al mundo entero. Seguiré pendiente de la información. En otra nota, pero esta vez en Valencia, España, se ha desatado una polémica bastante inusual. Ya que se llevó a cabo la inauguración del castillo de Roissy. Que es algo así como pues un hotel, pero temático. Solo que pretenden hacer un espacio para que la gente que gusta del sadomasoquismo o bien del sexo rudo. Tenga un espacio para estar en grupo o en pareja. Algo parecido a lo que se suscita en el libro 50 sombras de Grey. Que ha vendido millones de copias en todo el mundo. Por cierto, en este 2014 se lleva a la pantalla grande. Pero eso ya es de otra sección. Es de cine. Regresando al tema de este hotel, esperemos a ver si les permiten seguir con su proyecto. O bien si las personas que están en contra logran hacer que este espacio se cierre. Muchas gracias por ver las noticias internacionales. Como les mencioné también hay otras secciones en el canal. Como también están noticias de México, tecnología, deportes. Y también tenemos espectáculos en el que dedicamos el espacio completo al recién fallecido Robin Williams. Espero que lo puedan ver. Suscríbanse a este canal y apoyen este nuevo proyecto pensando en que todos podamos estar bien informados. Comparte. Y bueno, hemos llegado al final. Mi nombre es Saúl Ocrono y esto fue Crono Noticias. Nos vemos muy pronto en el próximo video con más información. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!